El día de hoy Vengo a decirte que En esta vida No hay mejor opción que tú Eres solo tú Gracias a mi Dios Que te trajo a mí Yo se lo agradezco Porque tú fuiste quien me dio la luz ¿Cuál luz? Pues esa gran luz perdé La que me permitió entrar A tu corazón Y demostrarte que mi amor por ti Era más grande que el universo Tú fuiste quien armó mi corazón Como si fuera un rompercabezas Y me mostraste que Aquí Contigo era mi lugar seguro Te lo agradezco amor Por darme esa gran luz verde Y esto da para ti Chiquita Y así se escucha Mi habilidad norteña La que me permitió entrar A su corazón Y demostrarte que mi amor por ti Era más grande que el universo Tú fuiste quien armó mi corazón Tú fuiste quien armó mi corazón Como si fuera un rompercabezas Y me mostraste que Aquí Contigo era mi lugar seguro Te lo agradezco amor Por darme esa gran luz verde ¡Gracias! ¡Gracias!